La playa se fue en la playa, se fue a bañar Estaba sentadita en la arena, me decimos un poquito, vete, vamos a bailar Y cuando estabas sentadita en la arena, me decimos un poquito, vete, vamos a bailar La María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar La María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estabas sentadita en la arena, me decimos un poquito, vete, vamos a bailar Y cuando estabas sentadita en la arena, me decimos un poquito, vete, vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Gracias, gracias 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 Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Rosa María, baila mi cumbia mamá